Sí, coronando esta relación prácticamente, digamos, nuestra relación con Mónica es casi casi tan prolongada como la nuestra con el programa. Es verdad, porque siempre fue mencionada, desde que nuestra madrina, las dos madrinas, Valeria Mazza, y eso, pero aparte con esto estamos, lo más importante, estamos demostrando que mujeres con esas curvas, todo, podría estar perfectamente en una nota de moda, se vería fabulosa, yo creo que se vería fabulosa. ¿Ya está Mariano? ¿Mariano? ¿Está lista Mónica? ¿Quién entra? ¿Marianch? ¿Quién entra? ¿Cómo, Ana? ¿Pero por qué viene Mónica? No entiendo. No, no es Mónica. ¿Cómo? No, lamentablemente te quiero explicar que... ¡Guau! No, 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 no. Vino el inspector Trujillo. No, van a sacar el martín izquierdo. Le quedó un poco la etiqueta acá. Fijate cómo se ven laterales. ¡Guau! No, no, no. No te pusiste nude. ¡Qué bomba! No, 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 no. ¿Qué sos un luchador, un luchador eco-romano? ¡Ja! ¡Ja! Ah, me gusta, me gusta que quieras contar la verdad de la historia. Nada, mami, esto es una joda. ¡Ah! No. Bueno. Estás preparándote para los juegos de la foto. Pero eso no es lo importante. Claramente. Cubrí que... Para, para, para. ¿Le puedo mandar esta foto a Doman? No, 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 no. ¿Le puedo mandar esta foto a Doman? ¿Le puedo mandar a la gente de Endemol, que por ahí no te conocen? ¡Ay! ¡Ja! ¡Ja! Dale, tarada. Bueno, no, esperá. ¿Qué? Hablemos de moda. Hablemos de moda. Hablemos de mujeres lindas. Señoras y señores con ustedes, la señora Mónica Barrow. A ver. ¡Wow! No, no se parió. Muy bien. Pero fabulosa. Mirá qué divina. Qué divina. Maravillosa. Andamos. Mirá que tienen los básicos. Ahora, voy a hacer el rol moda, por favor. Adelante. Tienen los ítems de la moda. Esos que venimos diciendo a todas las mujeres maravillosas que tienen que tener. Una falta súper larga. Ella podría... Pero anoche podría estar así en el Palacio de Udobo, fabulosa, por ejemplo. Para... Mirá, tiene unos complementos, por ejemplo, los aros y brazaletes de Kitrick. Lo mismo que tuvieron todas esas mujeres maravillosas de las seleccionadas por la revista Gente, o la de Carpe's Bazaar, eso que vimos en la Bazaar. La Vanity, ahí están los complementos. Una camisa, una pala, podría estar en una gala fabulosa. Podría estar, ella podría ser la prima más bomba de Navidad. Podría llegar así. Ahí está. Igual, estoy media... Mirá, mañola. Fabulosa, fabulosa. ¿No? Dios, me encanta. Vos decís que los looks son dependiendo del lugar. Vos te sentís perfecta en el programa con Diego, vestida como estabas. Así vestida, ¿a dónde te sentís? ¿A dónde te sentís? Puede ser para un lunes o martes. Un lunes más tranquilo. Sí, yo los jueves, viernes ya muestro, pongo algo diferente, sí. Ok, está bien. Me queda muy lindo. Sí. ¿Estamos iguales, che? El negro le queda espectacular, señor, de piel y pelo. Ay, son hermanas, pero separadas. Está que se me da bien la cola. Claro. Son las pombo. Pero aparte, en ese pedacito de piel que se le ve, se le notan todos los abdominales. Porque aparte, saca y percibí las afrofinales. No, 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 no. ¿Qué ven? No, 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 no. ¿Qué? ¿Pierdes sensualidad vestida de esta forma? No. No, yo no me siento, no, no. Para mí suma. Con este peinado, con el maquillaje, ahora con pelo suelto esto no me lo veo ni loca. Y ahí me pasa, yo esto con pelo suelto no me lo pongo. No. No, pero lo que suma. Pero para mí es el lugar donde uno vaya también. Ok, ok. Así lo ven mujeres favorecidas. Porque con una presencia así no te la hago, según donde sea. Si quieren verme a mí en un bolicho, si es en una fiesta muy topísima, es otra cosa. Claro, está bien. Temporada de años son las grutas. Sí. Presentación de las grutas. Así puede ser que perfecto. En blanco. En blanco. En blanco, más claro. Sí, ¿por qué no? Creo que es como lo que pasa a mujeres fabulosas como ella, como Katy Fulop. ¿Qué? En el Instagram, cuando tienen que estar entrenadas. Son mujeres exuberantes. Con muy buenos cuerpos. Muy buenas, bien entrenadas. Y cuando tienen que ir a una galavana, sí. Desfila, por favor. Desfila, por favor. Me vengo desde allá. Dale, por favor. Por favor. Distancia. Entra, ingresa. Vestila por Paz Hornura, señora. Mónica Parrot. Maquillada es. Tomá, Moranzoni. Ahí tenés, Moranzoni. Para vos, Moranzoni. Moranzoni. Muy bien. Un patate. Fabuloso. ¿Hay otra propuesta también? Para que Moranzoni haga black tie. Hay un programa que todos vayan de black tie. Esta es una opción fabulosa. Pero Moranzoni también se cansa de black tie. Sí, sí, yo lo conozco hace mucho. Sí, cuando tiene que estar lookeado, está lookeado. Bueno, la primera opción. Perfecto. No más que acertada. Sí, me gusta. Vamos a trabajar las dos. Genial. Vamos al peinado del tipo. Vamos, hermana. Vamos. Yo no quiero que se vea mucha la cola. Es la pasada tímida. Por Dios. Pero igual acordate, él arma todo esto para quedarse con la ropa para el verano. Él setea. Va a llegar al cucú. Todavía está reclamando por Instagram. Tamara Gara está reclamando que le mande y le vuelva el vestido. Y no se se queda mal a nosotros. No, bueno. Hay que pasarle el teléfono al Mariano. Ya volvió, porque cuando vuelva va a ver todo esto. Coco, Coco ya volvió. Ya volvió. Coco ya volvió. Y hay que editar todo esto. Y Doman ya volvió también. A ver. Doman, ¿está viendo todo esto? Doman ve la jaula de la moda. No. Bueno. Hay que sacarla del vestido antes de que sea de... Es oficio. No estoy hablando de vos. Mirá que... Ah, decime algo lindo que hoy estoy así. ¿Cómo? Pero lo bien que está. ¿Cómo pasó? Yo lo pasé a buscar y ya una persona lo recibió. El día lo estaba conteniendo, lo cuidaba. Te voy a decir algo lindo. No te queda mal el fucsia. ¿No? Probálo un día. ¿Vos decís que Toto se va después que mira esto? No. No se queda mal Toto. No sé, no sé. Pero para andar a Gaby Fallon y para que sea el equipito. Son opciones. ¿Qué preparaste para el segundo cambio? Blanco. Me encanta. Blanco. Blanco, color de diva. Blanco. Y quiero rescatar algo. En los años de trabajar con mujeres de todo el medio del espectáculo, Fabián le ha pasado lo mismo. Te juro que trabajar con Mónica Farro es un placer porque deja hacer lo que uno quiere, se entrega y dice en manos de ustedes. ¿Viste? Con ustedes, música disco. Poneme algo de música disco. Música disco. ¿Estamos? Perfecto. Con ustedes, la señora Mónica Farro. No, no se puede creer. ¡Aplausos! Muy bien. Pero qué bomba, por favor. ¡Fabulosa! 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 Y mirá lo que es. Ay, cuando la ve a vetular. Un smoking que no te puede faltar nunca. Una lencera abajo. Sí. Las curvas no se pueden tapar, las curvas están. Y ella está sexy de la misma manera. Mirá qué cuerpazo que tiene. Bien. ¿Qué onda, Mónica, cuando te ves así? Me gusta, es diferente. Es diferente. Sí, está bueno, me gusta. Me gusta. Como vos decís, así no va a ser una presencia en una disco porque no esperan encontrarte vestida de esta manera. No, no. Esto lo podía usar para mi civil. Poniendo presión. Está poniendo presión al marido. No, me iba a casar ahora hace unos días atrás, pero bueno, no me casé. Se postre el look. Se postre el look. Claro, me estaba de cambio de look. Dije, ¿qué me pongo, qué me pongo? Y dije, esto me gustaría. No, usted está de acuerdo. Está bien. Yo soy de usar. Para mí esto es como un taller. Y yo tengo, yo soy de usar taller. He usado en mi vida y tengo varios. Pero nunca blanco. Y es un estilo que me gusta cuando yo me hago la serie. Y yo uso anteojos también. Ok. Cuando me hago la serie. Me voy a gustar. Divina. La secretaria ejecutiva. Pero muy linda, me encanta. Te gusta. Claro. Con el lomo que tiene es imposible descontento. Jaron Stone, totalmente. Se ponga lo que se ponga, se le nota el loma. Fabulosa, fabulosa. Gracias. Claro, me siento, me voy, me siento. Sentate y quédate con nosotros, por favor. Me encanta. Me encantó. Muy lindo. Fabulosa. Sí, me encanta. Papá por Nura, decimos. Sí, súper buena. Una copa. Que nos ha hecho sí a todo y bueno, ahí está. Y a las chicas de maquillaje y peinado del canal. Maquillaje y peinado del canal que siempre están a disposición nuestra y hacen todo lo que le pedimos. Y a Mónica que se anima a jugar con nosotros. Sí, verdad.